Tres, dos, ocho. No, bueno, y tú y yo también. No puede ser de nuestra canción. ¿Qué es lo que más te gusta en medio? ¿De hacer caso? ¿Es que una preferencia? No, te voy a decir, me choca la monotonía. Le temo desde que Shakira sacó la canción. Me pasa que si hago lo mismo por cierto tiempo, me aburro. O empiezo luego a crearme como nuevas cosas, nuevas oportunidades. Ojos de Mujer, por ejemplo, salió y salió desde hace muchos años. O sea, por una relación que tengo con él desde hace muchos años. Pero, y fue también un casting. Pero, por ejemplo, Taller Mágico, todo lo que hago. O sea, todo lo que nutre el resto de mi espacio. Te puedo decir que lo busqué y lo generé para poderlo hacer posible. ¿Cómo has visto la evolución de tu primera a tu tercera temporada? Creo que fue la primera vez como de desnudarme, ¿no? La primera temporada era como que, ¿a qué me estoy metiendo? ¿Cómo lo va a tomar la gente? Pero me cuidaba más. Creo que, como lo he dicho, fue una terapia para mí. Sentirme cómoda en mi propia piel. Aceptar que yo soy un ser humano. No soy solamente una figura pública. Y tengo mis opiniones y son válidas. Así como yo respeto las tuyas y las de todos. Yo estoy hablando desde el punto de vista de mis vivencias. ¿Pero tú todavía después de todo lo que te hiciste para sentirte mejor, saludar? No, falta. ¿Falta? Claro. ¿Qué más? Falta la lipo, los senos. Ah, bueno, pero ya cuidado y no se convierte en una adicción. No, ya lo veis. Por lo menos soy honesta. No, pero está bien. Porque además tú siempre has dicho que te quieres arreglar. ¿Pero cómo alimentas adentro? Adentro del cuerpecito. Con comida. ¿Sí? Yo como bien. El espíritu, la buena energía. Yo estoy rebosada de eso porque me dedico mucho tiempo a mí misma. Tú tienes una parte espiritual, de crecimiento personal. Quizás no, es algo que no se habla en ninguno de los espacios donde trabajas. ¿De Carla? Sí, ¿no? Sino tu taller mágico, tu plataforma, meditas, buscas. ¿Esa búsqueda por qué fue? Porque cuando uno va a buscar algo es porque la necesita. Viene de un quiebre, viene de pensar que estaba loca. Porque no entendía lo que le pasaba a mi cuerpo. Y cuando le pusieron un título y cuando me explicaron que era lo que tenía, que es un trastorno de ansiedad que tengo desde que tengo seis años, entendí. Y empecé a buscar ayuda, empecé a buscar respuestas. Y esto de conocer gente nueva, ¿no te parece también algo que, como eso dices, sale de tu zona de confort, conoces gente nueva, las cosas diferentes. Me encanta conocer gente nueva, me encanta, pero siempre siento que soy como muy cautelosa, como que voy poquito a poco. Y puede ser en una primera impresión de que me llevo bien con alguien y ya siento que la conozco de toda la vida. Trato de tener más conciencia de lo que siento. Esa creo que es la palabra clave, tener conciencia además de lo que uno siente físicamente. Claro. ¿No te ha pasado? Sí. Una ansiedad con el cuerpo y no le haces caso, pero te está diciendo algo. Esa ansiedad. ¿Qué no te gusta ver de ti? Lo ridícula que soy. Lo ridícula, estás loca. En el sentido, no en el sentido. Aparento ser una persona tan fuerte y tan dura, pero soy muy sensible. Sí. Soy súper sensible. Sí, y esa bulla, y esa fiesta. Soy por dentro todo lo contrario. Sí, qué loco eso. Sí. Pero te sale tan bien, tan natural. No, y me encanta. Sí. Sí, porque hoy veo a muchas personas. ¿Por qué sientes que te tienes que proteger? Porque hay que protegerse. Claro, ahora más por la cantidad de trabajo. No tengo ese ojo biónico que muchas personas tienen de saber con quién sí y con quién no. Yo pensaba que lo tenía, pero siempre caigo. ¿Tú haces, qué, qué, no sé, meditación, terapia? Trato de hacer meditación y me gusta mucho leer. Yo hace años en México empecé a leer libros de Kabbalah, de entender más el mundo, no sé, y siento que me marcó mucho. Creo que siempre agarro un poquito de aquí, un poquito de aquí, y lo pongo como en práctica a mi vida y lo que me funciona a mí. Justamente después de grabar Ojo de Mujer, te vas a vacaciones, además lo dice, me voy a vacaciones y me vale madre. Pero me llama la atención el me vale madre. Es mi misma justificación hacia mí. Y entonces automáticamente el discurso, porque todos proyectamos. Increíble. Entonces yo estoy proyectando, y cuando digo me vale madre, es créetela, el fake it until you make it. Sí, me vale madre, y me tiene que valer madre, porque me merezco mis vacaciones, porque hace muchísimo que no veo a mi hermano. Entonces el discurso empieza desde antes, porque sé que si no lo tengo, me voy a sentir culpable ahí. Correcto. Y no lo vas a disfrutar. Vamos a tomarnos un cafecito. Un café. O un vinito. ¿Y por qué toca la licita de la entrevista? Maravilla, a mí ya me quiere estar ya. No sé que ya me hicieron. Ja, ja, ja.